Puesto a investigar en sindonología para un forense es complicado porque cuando uno piensa en medicina legal y forense, lo primero que piensa es un cadáver y una autorsia. Bien, pues si este señor que tenemos subido en el estrado no ha tenido jamás un cadáver que tiene que comunicar en este caso concreto. Efectivamente, puesto que no tenemos un cadáver, no podemos hacer una autorsia convencional. Además, el escenario del crimen ha sido muy modificado en los últimos 2.000 años y, insisto, hay ausencia de cadáver. Así que no podemos hacer una autorsia, pero es que resulta que la medicina legal y forense es mucho más compleja de lo que el sentido popular cree. A fecha de hoy, en España, por lo menos, una autorsia es el 1% de nuestro trabajo cotidiano. Bueno, trabajamos muchísimo más con personas vivas, trabajamos con vestigios que aparecen en los lugares en los que se cometen delitos, no solo de material biológico, sino de material no biológico también. Y en el caso que nos ocupa, en el caso de la sindonología, contamos con lo que se denomina en el ámbito judicial con pruebas físicas, con pruebas de convicción. Así que, como sí tenemos unas pruebas de convicción, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista científico, sí podemos hacer una investigación forense, criminalística y siempre y en todo momento científica, siguiendo los estándares, siguiendo los protocolos habituales de investigación. Puesto que, para nosotros, trabajar con material textil es una cosa absolutamente cotidiana, en el caso de homicidios, de agresiones sexuales. Así que, para nosotros, investigar con síndrome de Turín es una extensión natural que en nada se diferencia, excepto en la edad que se les atribuye a nuestro trabajo cotidiano.